Toda la gala yo quiero verla, quiero verla, que todas lo muevan Toda la gala yo quiero verla, quiero verla, que todas lo muevan Toda la gala yo quiero verla, quiero verla, que todas lo muevan Toda la gala yo quiero verla, quiero verla, que todas lo muevan Oh, sexy body boy, baby me paraste el corazón Ponte, dale, ponte en posición, uno, dos, tres, que comience la acción Oh, sexy body boy, baby me paraste el corazón Ponte, dale, ponte en posición, uno, dos, tres, que comience la acción Ponte, que 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 ponte Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon 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 Tú lo tienes redondo y retumba como conga Me quedo contigo donde quieras que te ponga Tienes swing pa' bajarte sobre el jean Yo me veo contigo pareces de Medellín Yo no me puedo aguantar, muchas ganas tú me das Cuando tú subo una foto baby yo te quiero más Estoy fanático, estoy oficiado Baby de tu booty estoy enamorado Gimme, gimme, pónteme de espaldas Tú tienes ese booty como la dominicana Que lo rompe y lo parte como le da la gana Vámoselo hoy, nos dejemos pa' mañana Zúmbale, suéltale que nadie nos para Tú eres caliente como venezolana Ya la ve muy picante como la mexicana Mándale, mándale, dale ma' su camba Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon Pon to que pon to que pon to que pon Pon, 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 pon... Tú no me dejas ni respiras en mí Aunque tú me mates, yo estoy pa' ti Mami, eso te convierte en asesí Tienes to' la cualidades, OC Esto a mí me gusta porque me manipula Yo me hago loco porque soy el que te fuya ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que eso no lo sé Tú lo disfrutas, mami, al derecho y al revés Dale, mami, como tú quieras Que tú lo rompes de esta manera Dale, mami, ponte como tú quieras Que tú lo bailas de esta manera Ponte así, dale, mami, pónteme así Yeah, yeah, ponte así Dale, mami, pónteme así Yeah, yeah, yeah Uh, 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 ponte Uh, 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 ponte Uh, 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 uh Pon. Pon. Pon, pon, pon. El negrito del movimiento. Big One, el productor de oro. Dímelo, Capón. I'm digging that booty, ma'amie. Yeah. A hiero.